Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo te quiero mostrar cómo podemos crear una lista desplegable en la aplicación de Word. Entonces, si suponemos que quieres hacer un formulario y necesitas tener una opción que se despliegue para elegir entre diferentes opciones, Word te ofrece esa posibilidad. Te voy a enseñar rápidamente cómo podemos habilitarla. Vamos a irnos directamente a la aplicación, voy a elegir una hoja en blanco, y para hacer este ejemplo o para habilitar lo que son las listas desplegables, tenemos que tener habilitada la pestaña de programador. La pestaña de programador muchas veces no aparece por defecto, pero podemos habilitarla haciendo un clic en donde pone archivo, nos vamos directamente a opciones, y cuando se nos abra la ventana de opciones de Word tendremos aquí la opción de personalizar sin traducciones. Aquí verás que tienes dos columnas, vas a buscar la pestaña de programador en esta columna, y vamos a suponer que es esta, le das agregar. Una vez que le des agregar pasará a esta otra columna, y le vamos a dar aceptar. Una vez que estás dentro, es decir, una vez que le das aceptar y que la pestaña de programador está aquí, se te mostrará en la cinta de opciones de aquí arriba. Entonces, dicho esto, vamos a entrar directamente a programador, y veremos que tenemos diferentes opciones. Tenemos esta, y tenemos esta otra. Aquí podemos elegir entre cualquiera de las dos. De fija son elementos desplegables, tanto uno como el otro. Pero vamos a elegir la primera, y vamos a añadir unos punticos que queremos añadir para darle un poco de formato a esto, ¿vale? Un segundito. Vamos a elegir la opción desplegable, y para poder modificar estos elementos, tienes que seleccionarlo, y después nos vamos a ir a propiedades. Una vez que estamos dentro de propiedades, verás que tienes esta ventana, en la cual nos está indicando que tenemos que añadir un título. Yo para este ejemplo voy a añadir coches, y la etiqueta va a ser la misma, coches. Después vamos a agregar elementos que van a ser parte de este complemento. Así que cuando algún usuario seleccione el desplegable coches, va a haber una lista que se va a mostrar justo por debajo. Así que voy a elegir, por ejemplo, Ford. Vamos a añadir Mercedes. Y vamos a agregar también la última, Opel, por ejemplo. Entonces vamos a darle a aceptar, y le voy a dar a aceptar. Tienes diferentes opciones de configuración que la puedes ir viendo poco a poco, puedes cambiarle el color si lo deseas. En fin, puedes ir modificando esto a tu antojo, como quieras. Así que le vamos a dar a aceptar, y una vez que nosotros hagamos un clic sobre este desplegable, se mostrarán las diferentes subcategorías que hay justo debajo de este elemento. Así que nada, de esta manera tan sencilla, es como podemos crear una lista desplegable desde la aplicación Word. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado, y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal, y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.